Este es un juego de Nintendo DS Lite Están en perfectas condiciones, casi como nuevo Solamente lo he usado un par de veces También viene incluido las teclas para el juego de Guitar Hero On Tour También por supuesto viene el juego incluido Original También viene incluido por supuesto la pluma, el cargador Una bolsa para la consola Genuina Y una mochila también con más juegos Como FIFA 2009 Fútbol americano, NFL También está el cargador Con la mochila también genuina Nintendo DS Este... Un adaptador también para el juego de Guitar Hero Este... No tiene perfectas condiciones Ningún rasguño Como digo Solamente lo he usado un par de veces La verdad es que no tengo tiempo para usarlo Este... Todo está casi nuevo El único que no tengo es la caja La caja en donde venía el aparato Pero de ahí en más Todo está en perfectas condiciones Sí Terminamos No 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 No